Bien, tenemos el placer de contar con la presencia del ingeniero Carlos Peña. Con Carlos Peña podemos hablar de diferentes temas, porque él tiene una condición, un privilegio que le dio Dios, que es que separa las cosas. Él es el presidente del partido Generación de Servidores, partido político. Él es el pastor de una de las iglesias cristianas que tenemos aquí en la capital. Y él es ingeniero y trabajó en una de las instituciones del Estado en el pasado. Es decir, que con Carlos uno puede hablar de muchas cosas sin mezclar, no me sacraliza las cosas, ni las religiosas. Es política, es política. Es la Z y comunicación, es eso. Es candidato presidencial. Así que va a ser, ¿verdad, Carlos? Si Dios lo permite. Si Dios lo permite. Bienvenido, Carlos. Gracias, doctor Terry. Un gran abrazo, doctor. Decirle que oramos permanentemente por su salud y que le pedimos a Dios que nos lo tenga muchos años. Él me da unas ñapas todos los días y hacemos la agenda hasta las seis de la tarde, por si acaso. Carlos, necesariamente tenemos una agenda que quisiéramos cubrir. Quiero meterme en los religiosos. La gente no se relaciona mucho. Y vi una nota de la Iglesia Católica que decía que un estudio reciente del ejercicio de los católicos en sus iglesias ha visto una disminución muy marcada en la administración de los sacramentos. La Iglesia tiene una serie de sacramentos que administra y la gente, matrimonio, confesión, comunión. Pero la pregunta es la siguiente. Esa disminución de la fe, digamos, de la fe en esa religión, ¿podría abarcar otras religiones o las otras tan en franco auge? Esto se ve... Siendo justos y siendo objetivos. Doctor, esto se nota bastante en Estados Unidos y en Europa. También. Sobre todo en Europa. En Europa hay un proceso de secularización que preocupa bastante. Europa no solo se está convirtiendo en el museo de la humanidad. Ahí no se está fabricando nada. Las fábricas están cerrándose. Y se está convirtiendo en un museo donde uno va y ve los monumentos históricos. Eso está ocurriendo también en la fe. Usted ve lugares donde nació el protestantismo, como en el caso de Alemania, allá en Wittenberg, donde nació allá en 1517. Y es una sociedad eminentemente secularizada. Esa sociedad, doctor, que es una enfermedad sistémica, realmente es la necesidad de que el hombre cada día tenga que trabajar por buscársela, como decimos nosotros. Y las religiones le ponen un código de ética que prefieren, no me meto en eso, porque me regula mucho. ¿Puede haber algo de eso? Hay un tema sistémico, doctor. Y cuando me refiero al tema sistémico, me refiero a políticas públicas orientadas a reducir el ejercicio de la fe. Le pongo el caso como ejemplo de España. En España hubo recientemente una manifestación de lesbianas, homosexuales y todas las letras del abecedario que ellos han cogido. Y estaban las Fuerzas Armadas y la policía de España protegiendo esa marcha. Sin embargo, hubo otra actividad donde un pastor evangélico se paró en un parque con un megáfono a predicar el evangelio y fueron a callarlo. ¿Quiénes? Los mismos militares y la misma policía. Entonces, se nota desde el Estado una política pública orientada a secularizar la sociedad. Y que el tema religioso esté siendo visto como un tema que molesta y del que haya supuestamente que proteger a los demás ciudadanos. Uno se siente muy bien porque sabe que independientemente de su función de pastor de una iglesia o de líder de un sector político y de comunicador, usted no tiene ningún problema en tratar cualquier tema. Y hay un tema un poquito álgido que es el siguiente. Recientemente vimos que el actual Papa, pues, está tratando de revisar el tema del celibato. Porque se ha dado cuenta, posiblemente, que fueron tantos los escándalos que le llegaron a su administración anterior, que tuvo que renunciar el anterior Papa. Parece que lo abrumaron con tantas denuncias. De esto y de otras cosas, sobre todo, el celibato y el patrimonio. El patrimonio resulta que es la verdadera razón por la que existe el celibato. No es que Cristo era soltero y que el buen pastor tiene que ser soltero o no, porque Cristo vino tres años y no podía tener una mujer con un muchacho llorando. Entonces, la pregunta es que posiblemente ese sacerdote, hoy, por ejemplo, si mi querido amigo Monseñor Agripino Núñez Collado hubiera tenido pareja, hoy posiblemente tuvieran reclamando la Ucamaima. Porque él la hizo, dice, bueno, las acciones yo no son de tan, pero podemos probar que eso, entonces. Y otras empresas del Cibao también. Pero no solamente eso, no solamente Monseñor, muchísimos sacerdotes. Entonces, el padre Santelices tenía una iglesia en la quinto centenario, que es un colegio que ese sí pasó a la familia, a un matrimonio que estaban relacionados. Entonces, a veces hay cosas que son bienes o situaciones que surgen, que obligan a cambiar un poquito. Por ejemplo, ya se han dado cuenta que es más fisiológico y más normal que un cura tenga a su familia y se quite ese problema de andar. Ya es normal que un sacerdote no se pueda expresar sobre el aborto. Oye, porque una muchacha le salió embarazada y tuvo que darle un dinero para que se vaya a sacar un muchacho. Entonces, todas esas cosas limitan. Todos esos problemas que tiene la iglesia católica pueden afectar un poco las iglesias cristianas, no importa la tendencia que tengan. Mire, doctor, el tema del celibato, como se ha establecido, es un tema de hombre. No es un tema que tiene que ver absolutamente nada con Dios ni con la Biblia. El celibato vino, como muy bien usted ha establecido, por el tema económico, el tema de la herencia, el tema de la sucesión y una mala interpretación de una enseñanza paulina. El apóstol Pablo enseñaba, mire, si usted entiende que tiene el don de continencia y que usted no va a tener problemas, que usted se siente ser un eunuco natural, pues no se case, usted no lo necesita para que pueda dedicarse por completo a la obra. Pero si usted no tiene ese don de continencia, si usted no tiene ese don sobrenatural de ver una mujer y que no sienta que sus fibras vibrantes se le están desabrotando, pues cásese. Y Pablo lo dice de una manera muy pictórica, dice, en lugar de estar quemándose, cada uno cásense. Le voy a poner el ejemplo de Pedro. Pedro tenía su esposa, Pedro tenía su esposa, el apóstol Pedro, a quien nuestros hermanos católicos tipifican como su primer papa. Hay un chiste cristiano que dice que la razón por la que Pedro negó a Jesús fue porque Jesús sanó a la suegra de Pedro. Y si tenía suegra, era porque tenía su esposa. Entonces, no, yo pienso que si eso se logra en la comunidad católica, le van a hacer un gran aporte. Como también si se lograra que a las monjas, además de permitírsele casar, también se le permita ministrar los sacramentos. Eso en ningún momento a la mujer en el Nuevo Testamento se le privó de ejercer la función ministerial. En el Nuevo Testamento aparecen, como el caso de Doña Lidia, una empresaria de las telas en Europa, que fue la primera mujer europea en aceptar a Cristo como su salvador. Pues ella, según Eusebio de Cesarea, fue la primera mujer obispo que pudo haber existido. De manera que abrir esa puerta ayudarían a la confesión católica a poder actualizarse un poco más en estos tiempos. En el caso de las iglesias cristianas, el patrimonio, no el matrimonio. Por ejemplo, el que algún obispo, pues, perdón, algún pastor tenga el problema de patrimonio lujoso, un carro, un Bentley, un Ferrari, una cosa de esas. ¿Y cómo lo ve la persona que asista a su iglesia? ¿El patrimonio no ha traído problemas en la iglesia cristiana? Claro que sí. Siempre será cuestionable alguien que está trabajando con los humildes, con los pobres, y que de repente aparezca con ostentaciones que vayan más allá de lo que su comunidad puede comprender. Sin embargo, a veces somos injustos, doctor y Terry, porque estamos viendo al pastor, pero quizás ese pastor también es un ingeniero constructor. Ese pastor quizás es un gran científico, es un gran médico, y paralelo a su vida ministerial, en esta labor vivocacional, tiene un desarrollo económico exitoso. ¿Cómo privarle a ese señor que se vaya con su familia de vacaciones al extranjero y que viva cómodo? Bien. Ingeniero, a veces el hilo es muy fino entre los políticos y los religiosos, y lo vemos todos los días en los proyectos de ley. Por ejemplo, las leyes que están dirigidas a controlar la población, pues todas las iglesias cristianas están de acuerdo, ahí no hay diferencia, contra el aborto, contra todo lo que signifique la vida. Ahí no hay problema. También hay el tema que nosotros repetimos todos los días, de que todas las religiones contienen en sus principios el que comete un acto de adueñarse de lo ajeno para ser perdonado. Lo primero que tienen que hacer es reponer el daño, pero no el daño solamente moral, sino también físico. En el caso de la lucha contra la corrupción, usted ya no como iglesia, ¿entiende que lo primero es la justicia restaurativa? No, sin lugar a dudas, don Julio. Acá hay gente que duró cinco años preso y luego salió a disfrutar de todo lo que había robado al erario. Y hay gente que hoy ya tienen cinco o seis años en medio del proceso, van a salir libres, ustedes lo verán en poco tiempo, y saldrán también a disfrutar todo lo que han robado, todo lo que han obtenido de manera ilícita, tanto del sector público como del sector privado. Aquí se debe devolver al pueblo dominicano lo que al pueblo dominicano le pertenece. Y hay gente que no hace nada en la cárcel, que yo lo prefiero suelto produciendo y que nos devuelvan lo que se robaron. Ok, relación entonces, eso de justicia restaurativa con la ley de extinción de dominio. Bueno, cuando el señor visitó la casa de saqueo, uno de los compromisos que saqueo hizo fue no solo devolver lo que había cobrado de más, o sea, lo que se había robado, sino devolverlo cuatro veces. Sí, pero espérese, porque con saqueo hay confusión. ¿Era un cobrador de impuestos o un saqueador? Era un cobrador de impuestos. Ahora, según las leyes romanas, don Julio, él podía cobrar como beneficio propio todo lo que cobrara en exceso a los judíos. Ah, ya. Ese es el tema. Ahí que viene la palabra saqueador. Saqueador, era un saqueador. De ahí nace la palabra saqueador. ¿Y se comprometió a qué? A devolver cuatro veces lo que había robado. O sea, él tenía que cobrarle a alguien un impuesto de un 1% para Roma. Él cobraba un 6%. Entonces, ese 5%, Roma le permitía que él lo tomara para él. ¿No? Ese era su beneficio. No tenía un salario de Roma. Roma le decía, lo que tú logres, cobrarle en exceso a los ciudadanos de Judea, ese dinero es para ti. Bien, volviendo entonces al tema de patrimonio, extinción de dominio y de devolver los robados y de la asociación médica que hoy acusa a la oligarquía de los patronatos. Realmente, realmente, usted ve que toda riqueza no resiste análisis. Bueno, don Julio, alguien dijo que detrás... Lo de la aguja esa, yo se la puedo justificar, porque resulta que la entrada de los pueblos tenía la forma de una aguja y los camellos pasaban bien por ahí. Exacto. Pero estamos hablando de la otra aguja de verdad. Sin lugar a dudas, Jesús y el Evangelio para nada es excluyente de los ricos. Todo lo contrario. Grandes ricos permitieron que el Evangelio creciera y se desarrollara, como mencioné a Lidia, una empresaria que llegó a ser de las primeras discípulos del apóstol Pablo. Sin embargo, don Julio y Terry, aquí hay mucho dinero regado en la calle. Hay un solo caso, una sola persona que tiene ahora mismo incautado por parte del Ministerio Público 27 mil millones de pesos por uno de los casos novelescos que el Ministerio Público está manejando. Y esa persona es de origen humilde, no tiene manera de justificar ese dinero. El pueblo necesita ese dinero. Y hay una persona que el Ministerio Público, antes de acusarlo, lo llamó y le dijo, mira, tenemos esto, tú tienes tanto en tu poder que no debes de tener. Debes de devolver un porcentaje porque los negocian. Y solamente a esa persona, por un solo caso, le están pidiendo 800 millones de pesos. Bueno, no sé si coincide ese caso con un nombre que me atrevo a mencionar acá, de informaciones que tengo con relación al señor Mimilo Jiménez. Y como él, hay otros, hay otros. Y yo estoy de acuerdo con que negocien, con toda honestidad se lo digo. Porque, por ejemplo, con ese caso, 800 millones de pesos, ¿cuántas unidades de atención primaria? Pero negociar tiene dos vertientes, ingeniero. Hay una que es, te acuso, pero ya te toca algo. En vez de 10 años te toca uno, porque hablo con el juez. Pero antes de llamarlo, esa figura, doctor Terrero, se puede hacer tanto en contabilidad como en justicia. Es decir, antes de acusarlo, dice, mira, te vamos a acusar de esto y no te va a tocar prisión. Si tú o te emperas. ¿Eso es legal? Lo hacemos constantemente eso. ¿Perdón? Lo hacemos constantemente. ¿Qué quiere decir? Nosotros, como forense, en un trabajo de investigación, determinamos que hay un empleado que se robó un dinero. En los bancos. Sí, sí. Y dice, mira, ven acá, mira. Tenemos esto. Míralo ahí. Tú lo aceptas. Bueno, yo, ok. Dime, ¿qué tú vas a hacer? Queremos que tú nos digas más de eso. ¿Qué más tú sabes? Pero además, ¿por qué? Por dos cosas. Primero, por el tema penal, que es un riesgo. Sí. Y el tema laboral, que es otro. Porque la persona me va a demandar en cualquier momento. Pero además va a decir que yo lo liquide. Abuso de confianza. Ah, claro. Entonces, yo primero prefiero, no extorsionarte, no decirle, mira ahí esto, yo puedo hacer esto, y te va a pasar esto. ¿Qué tú quieres? Ok. Entonces tú dices, bueno, yo me voy. Un momentito, para que lo ponga ahí. Eso que él está diciendo, y la palabra moral, no me ponga religión, moral. ¿Tiene un código o eso ahora mismo no importa? Está en lo que la ley dice. Don Julio, en el derecho anglosajón, eso se le llama el plea bargain, ¿no? Es un contrato para yo no llegar más allá en términos judiciales y recuperar lo que me pertenece. Ahora, esa persona, en el aspecto moral, ya está estigmatizada y ella va a vivir con una carga de una presión moral que le hará pensar y saber a él y a todo lo que le rodea que no es una persona apta ni digna de confianza. Ahora, hay algo fáctico por el medio y es el dinero del pueblo. A nosotros nos interesa el dinero de la gente. Si podemos llevarlo a la cárcel, mucho mejor, ¿no? Pero si lo que tengo como alternativa es que me devuelva lo que se robó, incluso yo me voy más lejos, Don Julio. Entonces, la cárcel de la penitencia. Mire, es que yo no creo en las cárceles. Don Julio, nosotros no creemos en las cárceles. En las cárceles. Nosotros no creemos que la gente... Pero es parte de una penitencia. Pero por mal que se haya aportado, creo que no debe ir a la cárcel. Y con la fama es lo mismo, con proteger la fama de la gente. No, no, porque usted no puede ser un ladrón y usted ponerse bravo porque yo le diga ladrón. No, no, me refiero a que si usted me hace una difamación, una injuria, con decir, mira, yo te pido perdón, ya eso es suficiente. Eso va a depender, Don Julio, de la persona que fue agraviada. Exacto. No, o sea, si yo me siento conforme con eso, pues bueno, ahora el derecho le da lo que se conoce como el derecho a réplica. Alguien se siente difamado acá. Antes de ir a los tribunales, lo que establece la ley es que debe venir donde usted y pedirle a usted un derecho a réplica. Y en este mismo programa que lo ve todo el mundo, él defenderse y ahí debe terminar eso. Y se borra todo con eso. No se borra el daño moral, porque era lo que decía Goebbels, difama, difama, difama. Algo queda. Que algo va a quedar. Queda. Ahora, en términos, en términos, Don Julio, de lo que hablaba de la cárcel, las cárceles nuestras en particular son escenarios donde vamos a engordar y a profesionalizar gente para el delito. Aquí hay 28 mil presos. Imagínese que... Ah, por eso usted no cree en cárceles. Yo no creo en cárceles. Que lo que sale de ahí generalmente no es bueno. Busque las estadísticas. Más del 90% de la gente que es delinque estuvo preso en algún momento. O tiene varias fichas, o tiene un caso pendiente. Pero no es una universidad del delito, ¿verdad? ¿La cárcel? Sí. Claro que sí, claro que sí. De ahí salen profesionales en los distintos delitos. ¿Qué nosotros planteamos? Esos 28 mil presos hay que sacarlos para la calle. Mandárselos a los ingenieros. Usted tiene 20 haitianos en esta obra. Mire, tiene 20 presos a partir de ahora. Con tecnología que no le permita salir del perímetro correspondiente a la construcción. A los productores de bananos de la línea noroeste. Usted tiene 300 haitianos en su finca. Mándelos para Haití. Le mando 300 presos de la victoria ahora. Le va a pagar lo mismo que le pagaban los haitianos. Y lo va a tener ahí. Y dominicanizamos la mano de obra. Y le agregamos dignidad a la gente. ¿Por qué yo tengo que estar pagando con mis impuestos? La vida y mantener a una persona que le ha fallado a la sociedad. Una forma efectiva de devolverle y compensar el daño que le dice la sociedad es trabajando. Y que la mitad que produzca de dinero sea para mantenerse y la otra mitad se la ponemos en una cuenta de banco. Para cuando salga tenga un dinero para emprender un pequeño proyecto. Ingeniero, perdón. Al margen de lo que usted está diciendo en este momento ahora. Yo quiero ir, caminar un poco por sus pasos atrás. Cuando hablamos de la restaurativa, buscar el dinero que se ha perdido. Usted fue legislador. Muy buen legislador. Con muchos temas productivos en el mismo. Ahora se aprobó la ley de extinción de dominio. Y hay un legislador que era quien la promovía. Que decía, con esto se acabó el robo, la corrupción. Y no hemos acabado con todo el mundo. Le pregunto. Con esos casos novelescos que usted dice que tenemos en la justicia, en el Ministerio Público. Con la ley que entra en vigencia un año después. Un año después. ¿Servirá de algo para poder buscar lo que esta gente se tomaron antes de la ley y después? Mira Terry, será difícil en términos reales. Porque ya tenemos la ley de lavado de activos. La ley antilavado. Desde el 2002. Desde el 2002. ¿Y qué tanto hemos recuperado con la ley de antilavado? O sea, yo no quiero ser pesimista ni escéptico con todo esto. Pero muchas de las cosas que se pretenden alcanzar con la ley de extinción de dominio. Sin problema. Se podían obtener aplicando la ley de lavado de activos. Porque si usted aparece con una torre de apartamentos aquí en la capital. ¿Cómo explicarlo? Yo puedo aplicar la ley de lavado de activos. Y con esa ley recuperar ese dinero. Aunque usted. Vamos a entrar en política. Esa es la ley de lavado de activos. Pero uno piensa que el político debe tener otro comportamiento. Yo creo que no. Yo creo que la vida es una solución de continuidad. Y usted tiene que tener una conducta buena en todo. Pero parece como que los políticos se han ingeniado para que lo de ellos sea diferente. Eso de partido de la generación de servidores. A mí me llama la atención porque no es que nosotros somos una generación de servidores. Es que debemos de ser una generación de servidores. Porque eso desapareció. Un amigo de Terrero. Muy amigo de Terrero. Me pregunta. ¿Ves acá y qué te pasa conmigo? Una persona que en un momento tuvo un poquito de poder. Digo no. Lo que pasa es que a ti se te olvidó la palabra en qué te puedo servir. Le dije. Dice bueno fallé y se acabó. Servidores. Es que debemos de ser o que somos. Es un ideal don Julio. Es un ideal doctor. Llegar a tener una generación completa de servidores. Fue el deseo de Duarte. El primer y más grande servidor de todos los dominicanos. Fue Juan Pablo Duarte. Tan así. Que en un momento en que le dieron un presupuesto. Para una misión. Le quedó un dinero de esa misión. Y vino y lo devolvió a la junta gubernativa. Pero logró algunos muchísimos epítetos. Porque la humildad y esa condición. Lo hicieron como bajar de la línea en que teníamos establecido el político. Le dicen pendejo. Inútil. Pero todavía existe eso. Desde aquella época existe todavía. No todavía es peor. Y ahora es peor. Sí, sí. O devolver algo que le correspondía a tausar. Pero realmente servidores en la sociedad sin afiliarse al partido. ¿En qué consiste? En una... Es dar don Julio. Pero decir que ser honesto es un delito. No, no, no es un delito. Es una virtud. No, no, no. Parece un delito ahora. Ah, bueno. Bueno, bueno. Porque el que es honesto es el que más le cae la pulpa. Es que ya no salimos de la delincuencia y del otro. Es sencillamente un estilo de vivir. Servir. Servir al otro. Y punto. La política de don Julio es un sacerdocio. ¿Es? Un sacerdocio. Algunos quieren verlo tan solo como una guerra. Ciertamente. Decía don Juan que es el arte más sublime de la guerra. La política. Sin embargo, nosotros la vemos como un sacerdocio. Un escenario donde uno va a dar, no a quitar. Donde uno va a entregar, no a recibir. Pero se ejerce eso. Hay personas. Hay muchos, Terry. Hay mucha gente. Y una de las cosas, cuando yo veo lo que los partidos. Entonces, Jesús tenía un partido político. No era un partido político, pero era un sacerdocio. Porque él sirvía. No, no. Era un sacerdocio. Sacerdocio es entrega. Sacerdocio es ponerse empáticamente en el lugar de los demás. Sacerdocio es saber que estoy aquí de manera transitoria. Y que mañana mi legado, mi obra, va a ser evaluada por alguien. Por eso les recomiendo a los políticos que lo primero que deben realizar al momento de llegar a un cargo público es prepararse para salir de ese cargo público. Si muchos hubieran hecho eso, hoy tuvieran menos dolores de cabeza de los que están teniendo. Entonces, cuando hablamos de una generación de servidores, es una generación de hombres y mujeres que sepan que vamos a llegar al gobierno no para ser mayor que los demás dominicanos. No para estar por encima de los demás dominicanos, como veo un muchacho por ahí de los medios de comunicación que anda con un franqueador y ocho guardias detrás de él. De ahí eso llena. No, una barbaridad. Un individuo que ni siquiera tiene un cargo en el gobierno. ¿Cómo es eso, no? Entonces, que se vaya a dar. Usted va a ir a una posición pública. Sepa que usted no va a enriquecerse. Sepa que usted no va a tener privilegios que vayan por encima de lo que, lógicamente, usted debe tener como funcionario público. Si la frase eso se estila, o si no lo hago yo, lo hacen los otros, ¿qué fuerza tiene en lo que estamos hablando? Es decir, porque a veces se generaliza tanto y dice, ay, hombre, hasta en tu casa te pueden decir, mi papá es un pendejo, no hace lo que... Realmente, eso es estil y es la costumbre. No estoy hablando del delito de robo, pero el uso excesivo de lo que no corresponde. Por ejemplo, tú tienes funcionarios que tú los revises y dices, bueno, vive del sueldo, pero el servicio, el carro, el franqueador. ¿Y cómo se llama eso? Mire, doctor, nosotros nos sorprende cuando vemos las excepciones. República Dominicana ha sido excepción en muchas ocasiones de muchas cosas. Por ejemplo, ahora mismo estamos ciertamente entre los pocos países que tenemos el aborto penalizado y nos culpan y nos catalogan de conservadores y retrógrados por eso. Sin embargo, hubo otras ocasiones en las que fuimos únicos. En 1884, para que tengan idea, Manuel de Jesús Galván, que ustedes saben perfectamente, el autor de la obra Enriquillo. Manuel de Jesús Galván fue invitado a Washington y en Washington, reunido con los demás diplomáticos de los mayores países y más organizados del mundo, se estableció ahí como punto horario el meridiano de Greenwich. Y ustedes sabían que Manuel de Jesús Galván, representando a República Dominicana en el gobierno de Ulises Xerox, fue el único diplomático que dijo, nosotros como República Dominicana no vamos a usar el meridiano de Greenwich como el punto cero horario para nosotros. Porque aquí lo que se está fijando es un punto horario político, no científico. Y nosotros si lo colocamos así, estamos dándole preeminencia a Inglaterra, por donde pasa el meridiano de Greenwich, que dicho sea de paso se ha movido ya unos cuantos metros. ¿Y fuimos nosotros con Manuel de Jesús Galván que fijamos esta posición? No, Manuel de Jesús Galván dijo que no, que nosotros no vamos a fijar el meridiano de Greenwich. Por eso ustedes ven que Haití tiene horas, en algunos tiempos del año, diferentes a República Dominicana. Y fuimos el único país del mundo que hizo eso. Entonces, la gente tiene que saber la historia. República Dominicana ha sido excepción en muchas veces. Y ese comentario de que eso se hace siempre, de que eso se estila, nos ha hecho mucho daño por no ir en contra de la corriente. Navegar en contra de la corriente es necesario si con eso se establece la verdad. Y cuando hay realidades, por ejemplo, la incidencia de Estados Unidos es innegable. Viste como por unanimidad se aprueba la ley de extinción. Esa posición de una realidad que nosotros estamos bajo la sombrilla de Estados Unidos y que hoy, por ejemplo, caramba, me mandan algo que si lo encuentro te lo voy a leer con muchísimo gusto. Tres cosas te guardé. Tres cosas. Uno, me manda Malcún. Ah, lo oí Malcún. Esto. Vi la entrevista con Gatón y déjame decirte, China, a pesar de sus 1.400 millones, con 355 en Estados Unidos solo, mientras estemos vivos, jamás se convertirá en la primera potencia mundial ni política. Y económicamente hablando menos, por lo menos faltarían 100 años para que eso ocurra. El ingreso per cápita de China es de 10.000 dólares y el de Estados Unidos es de 60.000 dólares. Hoy, a pesar de la alta inflación, el único país del mundo que mantiene pleno empleo es Estados Unidos. Yo creo que China tiene mucha gente con poca información, quizá por simpatía, ya que los chinos son gente agradable, no arrogante, son humilde, y hasta porque quieren ver Estados Unidos menos poderosos que ellos, influyendo en el mundo, lo cual no es malo. El equilibrio de poder es aconsejable, China lo está logrando, pero cuidado, suponer que China está al mismo nivel, está muy lejos. ¿Tú crees que es así? Esa es una visión maltusiana de la economía. Y malcusiana. Bueno, y malcusiana también. Maltus que establecía un problema demográfico para vincularlo a la economía. Nosotros creemos lo contrario. Nosotros creemos que cada ser humano que nace, doctor Iterri, no solo es una boca que viene a comer, sino dos manos que vienen a producir. Lo que hay es ponerla a trabajar, ponerla a producir. Otra que le guardé. Dice Edna Watson, usar ropa barata y sin marca no significa que eres pobre. Recuerda, tienes una familia que alimentar, no una sociedad que impresionar. Así es. Bueno, ella está parafraseando hasta cierto modo a Simon Baumann en su obra sobre las sociedades líquidas, que esta sociedad vive comprando cosas que no necesita, con dinero que no tiene para complacer a gente que ni siquiera conoce. La sociedad líquida. La sociedad líquida. La sociedad líquida. Así es. Pues mire, a propósito de eso, aquí está la última. La igualdad no significa que todos tengamos la misma riqueza, sino que nadie sea tan rico para poder comprar a otro y que nadie sea tan pobre para tenerse que vender. Bueno, de ahí viene el primer comentario antes de usted leer esas tres noticias, tres informaciones. Y tiene que ver con la posición de Estados Unidos, doctor. En el día de anteayer, el presidente Abinader firmó un acuerdo con el presidente Duque, donde se ha cedido parte de nuestra soberanía. Cuando se va Duque. A horas, le quedan horas. Es un presidente saliente, Iván Duque. Se le entregó a la ONU anteayer parte de nuestra soberanía alimentaria, soberanía energética y soberanía territorial. La creación de esa área protegida, oceánica, ahí en la cresta de la Beata, como se conoce ese espacio en el Mar Caribe, ahora nos limita a los dominicanos, como ya es área protegida, no podemos ir a pescar a esa zona. Ahí no se puede pescar. Esas son de las cosas que decíamos aquí, Carlos, que nosotros no ampliamos los... Mire, yo no sabía que eso tenía ese contenido. Pero venga acá, doctor. Porque es un acuerdo lo más bonito. No, 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 porque la publicidad lo vende de esa manera y los ocho mil millones de pesos de Homero ahí en el Palacio lo vende de esa forma, pero la realidad es que ya los pescadores dominicanos no podrán ir a esa área a pescar. Pero tampoco podremos explorar en el futuro los yacimientos que podemos tener ahí de petróleo, de gas natural, de grafeno, de litio, de oro y de cualquier otro mineral. ¿Qué se logra con esto? ¿Qué área es esa? Oh, el área que está en la zona limítrofe del espacio marítimo entre Colombia y nosotros en el Mar Caribe. Que está a menos de 200 kilómetros de nosotros. Así es. Es una cordillera submarina que nos conecta a nosotros con territorio continental de América del Sur y que está a la misma vena y están las mismas capas tectónicas que llega al Orinoco. ¿Quiénes firmaron eso? No, el presidente Iván Duque y el presidente Luis Abinader. O sea, se le está cediendo y esto es parte de la Agenda 2030. Pero ¿quién tiene ahora el privilegio de explorar eso? No, nadie. Nadie. Pero ni Estados Unidos tampoco. ¿Qué reserva? ¿Qué reserva? Ya es una área protegida oceánica, doctor. Y nosotros, ¿por qué tenemos que complacer a la ONU en ese sentido? Un país pequeño, un país que necesita tener oportunidades de desarrollarse, de explotar. Nosotros tenemos capacidad y potencial de convertirnos en una potencia pesquera. Es una de las cosas en las que podemos ser potencia. Y esos 27 millones de dólares que acaba de entregar el gobierno dominicano repartido en 1.500 pesos a un millón de dominicanos, con esos 27 millones de dólares hubiéramos comprado nosotros 45 flotas, barcos pesqueros para los más de 40 municipios costeros que tenemos. Para terminar, Carlos, ¿cuál es tu posición? Lo positivo y lo negativo de la ley de extinción de dominio. No, la ley de extinción de dominio es positiva, don Julio. Y yo había combatido la ley desde el punto de vista de lo que aprobaron los senadores, que fue un esperpento inconstitucional. Eso no iba a pasar, el filtro de la constitucionalidad. Gracias a Dios, los diputados, validando el que tengamos un congreso bicameral, resolvieron ese problema y los senadores no tuvieron otra alternativa que aprobarla. De manera que, bienvenido, esa y toda iniciativa que venga a combatir la corrupción. Lo que lamentamos es que haya sido el resultado de la presión de la embajada de los Estados Unidos como la misma embajada lo ha manifestado. Inier, por su experiencia, o sea, su expertise en el tema eléctrico, nos gustaría saber su opinión con lo que ha pasado. El gobierno aumentó la tarifa alegando que el pacto eléctrico consignaba esto en diferentes momentos sin importar la crisis y esto ha generado una situación difícil en la sociedad y el gobierno ha echado para atrás. La pregunta es, ¿entiende usted que fue bien hacer el aumento y fue bien después de revocarlo? ¿Y qué es realmente lo que tiene que hacer el gobierno en esta circunstancia? Vamos a aclarar algunas cosas, Terry. Primero, lo que se echó hacia atrás fueron los aumentos futuros. Los aumentos ya aplicados están ahí. Eso no se va a revocar. No, y totalizan, doctor, escucha el número, 25 millones de dólares. Lo que sea. Lo que el PRM está cobrando de más a los dominicanos cada mes, producto del incremento de un 30% en la tarifa eléctrica, es equivalente a 25 millones de dólares. O sea, los dominicanos en el mes de noviembre del 2021 pagábamos 25 millones de dólares menos que lo que estamos pagando hoy. Somos 25 millones de dólares más pobres por concepto de este aumento. Eso es lo primero. Lo segundo, el refugiarse en que el pacto eléctrico establecía eso es una excusa muy baladí. ¿Por qué razón? Se le advirtió al gobierno del PRM que ese pacto eléctrico crearía lo que se conoce como la tarifa técnica. La tarifa técnica es la que recoge todos los costos del sector energético de la producción, en el caso del sector de generación y transfiere esos costos al consumidor final. Usted diría, pero bueno, en los mercados así que operan las cosas. Pero eso es justo cuando los costos de producción están ajustados a la realidad. Aquí hacía falta una auditoría al sector de los generadores. Nosotros creemos en lo particular que los generadores están cobrando 500 millones de dólares mensual anual por encima de lo que deberían estar cobrando. Claro que sí. Antes de coger piedras para los más pequeños, el PRM debió ir a pellizcar a los generadores. Bajar, doctor, un centavo al kilovatio hora equivale a un ahorro de 144 millones de dólares al año. O sea, el PRM lo hubiera dicho a Rolando González Bónster y a todos los que están en el cartel de generación. Tienen que bajar un centavo de dólar al kilovatio hora y de 17 pongamos la 16. Solo con esa medida ya el pueblo se ahorraba 144 millones de dólares. Pero no, prefirieron ir a los más pequeños, a los 10.5 millones de dominicanos que hoy estamos pagando 25 millones de dólares más por encima de lo que pagamos en noviembre por el aumento en la tarifa de electricidad. Había otras salidas antes de golpear a los más pequeños. Tres temas solamente mejor, igual o peor. Este gobierno yo entiendo que se ha sido un poco injusto por las condiciones que recibió el poder. Primero, es un gobierno de aliados y todo el mundo sabe que los aliados son difíciles de mantenerse como tal. segundo, se recibió en una crisis de salud que produjo efectos laborales, escolares, económicos, salariales, de todo tipo y que todavía hoy nosotros tenemos 5 millones de turistas, tenemos remesas y tenemos una tasa de cambio inalterable. Ese uno. en la energía hay luz y en la seguridad social, en la salud, en la salud hay fallas en el sistema de seguridad social, pero tenemos más cobertura. Esos tres temas, Carlos Peña, ¿tú consideras que estamos igual, peor, mejor o están mal manejados? Mire, los resultados, doctor, la vida es de resultados, se puede decir lo que se diga, pero al final de cuentas son los resultados. Vamos a evaluar el tema de la seguridad social. En la seguridad social todavía siguen los enfermos de, valga la repetición, enfermedades catastróficas, quejándose de que no están recibiendo los medicamentos de alto costo. Todavía faltan 5.000 unidades de atención primaria para poder dar cobertura en el primer nivel de salud a los dominicanos. Eso está pendiente de resolverse. En el campo energético, este gobierno, que dicho sea de paso el gabinete energético, lo dirigía también Lisandro Macarrulla, fíjense, aquí solo se ha hablado del ministro de la presidencia, pero también él era el director del gabinete energético, era el director del gabinete de transporte y era el director del gabinete de vivienda. O sea, mucho poder y yo he pedido por eso que se revisen todos los contratos que se han firmado bajo esa égida durante todo este tiempo. Pero volviendo al tema original, en el campo energético, este gobierno no ha instalado un solo megavatio y no ha inaugurado un solo megavatio que él haya comenzado a instalar. O sea, no se ha agregado un solo megavatio y para que se pueda cubrir en dos años, ¿verdad? En dos años de julio. Pero hubo otro que en ocho años no hizo nada. Mal hecho también. Es que los gobiernos pasados no son nuestros referentes. No pueden ser nuestros referentes. Y el pueblo, el 26% que votó por el PRM no votó para que el PRM haga un gobierno con referencia al pasado, sino con referencia a lo ideal, a lo que el pueblo dominicano necesita, al cambio que se prometió. De manera que nosotros quisiéramos exhibir y mostrar y hablar de las luces de esta administración, pero cuando se han cogido 21 mil millones de dólares prestados para mitigar todo eso, porque es una realidad. El gobierno entró en medio de una crisis, ha estado en medio de crisis, pero el pueblo le permitió al PRM tomar 21 mil millones de dólares prestados para que mitigue todo eso. Esta inflación de un 10%, que ahora va a complicarse porque el Banco Central va a aumentar la política, la tasa de política monetaria. La FED acaba de aumentarla también y se va a aumentar acá, eso va a hacer que el dinero sea mucho más caro, que se recoja más dinero de la masa monetaria que tenemos impulando. Va a ser más caro los préstamos. Ahora mismo serán más caros los préstamos, es más difícil adquirir un financiamiento para una vivienda, un carro. Pero esa es la medicina. Préstamos personal. Esa es la medicina. Nosotros creemos en otros métodos, Terry, yo creo que en medio de esta crisis una política económica expansiva que le dé acceso a la gente al dinero, que le dé oportunidad de consumir y activar el círculo virtuoso de la economía era lo que teníamos que hacer. No restrictiva, sino expansiva. No restrictiva como la que se ha aplicado. Bien. Ingeniero, gracias por estar aquí. La persona que llamó y que le pide al ingeniero que diga si cualquier gobierno que sustituya el de Colombia o el de República Dominicana pudieran anular el tratado. ¿De acuerdo eso? Poder solicitar la revisión. porque hay continuidad de Estado y después de la Constitución los compromisos internacionales tienen rango constitucional. No es nada solamente con un país, hay Naciones Unidas. Nosotros, si Jehová Dios nos ayuda a dirigir esta nación a partir del 2024, doctor Terry, nosotros vamos a denunciar ese acuerdo y vamos a pedir al gobierno colombiano que renegociemos eso y que echemos para atrás esas limitaciones. Lo que más necesitamos es espacio para desarrollarlo. Bien. Gracias. 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 Gracias.